Ya tenemos nuevo anecdotario y por eso le diste play, si es miércoles de platicar con ustedes Sobre cositas que van saliendo y me han estado preguntando acerca de la nueva campaña que anda por ahí En donde el escorpión es imagen, así es, es imagen de Bonafont, de Bonafont Juicy con toda su jugosidad Es algo curioso, últimamente han estado como de moda, que no últimamente, ya es constante Que salen algunos youtubers haciendo imágenes de diferentes campañas Fíjate, comencemos por el principio, la primera vez que yo fui imagen de una campaña, ¿saben con qué marca fue? Con Bonafont, ¿vieron ese comercial? Yo no me baño, digo, me siento muy mal, o sea, si te bañas para quitarte el sudor, igual hay que echarle agüita para que se lave por dentro Uno se va sintiendo como más ligero Muy chistoso, este comercial lo grabamos, parte, este es mi cuarto, mi cuarto de adveras, mi cuarto de soltero De cuando vivía con mi papá y con mi hermano, pero este es mi cuarto y está lleno, o sea, aquí está el cuadro de Cuauhtémoc Blanco Que lo tomé, foto, y aquí está el de Planeta 3, o sea, ahí están varios de estos elementos Entonces, esto fue en el 2000, en el 2007 El video lo publiqué en el 2010, pero en el 2010 fue desde el 2007 este video Máximo 2008 ¿Cómo llegué a eso, güey? Eh, me acuerdo, hice casting Y pues lo que querían era personas reales Querían, o sea, los perfiles como muy definidos Un deportista, un periodista, un comunicador y un artista, ¿no? O sea, como de que se dedicara como al arte, al dibujo o algo así El punto es que yo hice eso, yo hice el casting y me quedé Y bueno, de repente dijeron, no, pues ¿dónde vamos a hacer las locaciones? Después, ahí está la cabina La cabina que ustedes están viendo Este parque, la primera locación fue en un parque En el parque, en uno de estos parques que está en la Roma Ya sabes que es como un cuadro nada más ahí, medio chiquito Que para un, ya en la siguiente esquina está Álvaro Obregón, ¿no? Y la otra locación fue en una cabina, en la cabina de la Raúl del Campo Donde estudiaba La cabina la estudié en el 2002, 2003 En la Raúl del Campo, en el 2002, 2003 Y ahí también pedí como paro Y me dieron chance de hacerme ahí como la entrevista Pero la grabación más cañona fue en mi casa Porque llevaron plantas de luz y campers Ustedes han visto el rollo que es para grabar un comercial Metieron cables a toda mi casa Mi papá estaba infartado Papá, van a venir a grabar Así que pues un comercial nada más Y metieron cables y campers Los vecinos dijeron, ¿qué es esto? ¿qué te pasa? No había donde poner el camper del catering Y el del estuario Vamos a hacer silencio nuevamente, por favor, silencio Era un relajo, fue una superproducción Y ahí están viendo también Ahorita van a ver imágenes detrás de cámaras Para que vean que se siguen haciendo así las cosas Unas producciones de una cantidad de gente Y de técnicos involucrados muy cañonas Pero bueno, en ese momento era un reportero Era periodista Y no salía tanto a cuadro Entonces pues no fue tan famoso Tampoco me pagaron tanto Porque simplemente era como la experiencia Y le entramos y estuvo padre, estuvo chido ¿Conoces a Paris Hilton? De aquí, de la Conesa No, él es el perrito Él es Paris Hilton Chiculándole, cabrón No te creas No muevas, no muevas ¿Qué pedo? Tómate la pinche foto ¿Para qué me tomas foto de paparazzi? Tómate la bien Y ahora llegó la nueva oportunidad De ser imagen de Bonafont Y ahora me dijeron Bueno, pero queremos al escorpión dorado Órale, sí, es que traemos esto de Juicy Y están haciendo campañas mucho más atrevidas En general he visto que hay campañas más atrevidas De repente con groserías en los slogans Y cosas así Y aquí querían ser un poquito más irreverentes Ya se los he dicho muchas veces Cuando yo me involucro con él en una marca Es porque me gusta Sabe bastante rico Este es el lugar Me suelen los aguas del día El punto es que estando ahí Cuando Dana empezó a hacer como las pláticas La negociación Me encantó la idea Dijeron, bueno, es que queremos combinar todo Lograron integrarlo Pero querían involucrar el concepto de escorpión al volante Y eligieron al chef Que me atrevo a decir Que es como el más famoso actualmente ¿No? El chef Benito Que estuvo en estas más temporadas de Masterchef Y estuvo divertido Estuvo muy chido O sea, güey, le pusieron un escorpióncito ¿Viste? Entonces, ¿qué transa mi chef? El llamado fue muy temprano en la mañana Tratamos de hacerlo como Entre cuadrar los tiempos de la producción Y los míos Pues tratamos de hacer todo en domingo Me dijeron Oye, ¿no le hace que metamos ahí Ese mismo día a todos los equipos? Tanto al del comercial de televisión Como al de redes sociales Como al de posters Y parte gráfica No le hace, güey Me rifo Y a rompernos la cara Y con todo Vámonos a hacer la parte del carro Vámonos para allá Y luego vámonos al restaurante Y que entren Órale Órale para las redes sociales Órale tal Un momento ¿Está pasando el coche? Es que un pelito de humo ¿Ya? Y ahora vamos para las fotos También vamos para allá Entonces estuvo padre Ese rush Y esa forma de trabajo Es donde mejor me muevo Y donde más disfruto Aprovechar ese día Y estuvo padre El concepto me gustó Porque venía muy al caso La parte del juicio Sobre el agua La hace el chef Que es el que sabe Los actores involucrados Los otros dos actores La que le dicen abuela Que es la que Que prepara Y que nos hace tontos Con el agua fresca Que en realidad era Juicy Esa señora ¿La viste? ¿De quién es mamá? Actor del cine mexicano Roberto Sosa Ha salido en muchas películas Y es uno de los actores Más talentosos del cine mexicano Y bueno pues De ahí viene De ahí viene el talento De esta señora Que sigue haciendo novelas Y cosas así Mi esposa fue la primera Que la reconoció Y me dijo Mira, ella esta ¿A poco? Órale que chido Pues una eminencia La señora también ahí Y se ve la chispa Abuelita El escorpión dorado ¿Un escorpión? Mátalo mijo O sea no es cualquier señora Como que se la agarraron ahí No Tiene una chispa Y una energía Bien padre ¿Se vale esto? ¿Se vale el cartero? ¿Se vale el cartero? También el chavito ahí Que salía de mesero Casi no conviví con él Pero también buena vibra La producción en general El escorpión Se los traía cortitos Ustedes ven 30 segundos de comercial ¿Pero cuánto grabamos Alexis? O sea Unas 8 horas Por lo menos unas 8 horas Y imagínate cuántas tomas En cada una de las escenas Y en cada una de las escenas Yo para hacerme el rato ameno Principalmente a mí Y ya Los demás se reían Pues chido Siempre estaba improvisando algo O sea porque para seguir Como en acción Siempre le decía algo Algo como chistosón O cagadillo Cosas que estaban pasando por ahí Entonces este Siempre estaba ahí en personaje Y ya la gente se reía A veces A veces no Pero pues es que también El ambiente puede ser Muy cansado La jornada es muy cansada Y el ambiente puede ser muy tenso Pero creo que a través de eso Siempre alivianas a la gente He hecho varios comerciales así Y la gente lo agradece Todos los técnicos Súper chidos Súper chambiadores Como siempre Muy profesionales 700 personas Uy no sé cuánto Sin exagerar Sin exagerar Entre catering Vestuario El mirón El del cable El del maquillaje A mí me ponían Mucho maquillaje No es cierto Tenía máscara Pero los demás sí necesitaban El que pone la enchilada así El que pone el agua acá Y el que le echa Agüita Los extras Los que tenían que estar comiendo atrás Que terminaban la comida Entonces tenían que pedir más Era un relajo Era un relajo Lo disfruté mucho Y bueno Ya han habido varios casos De cuates que hacen comerciales Alguna vez hice campaña de taquis Con mi hermano y con Luisito Y mi hermano también Hizo lo de Bonais Polinesios hace poquito Hicieron lo de Chetos Los Escabeche Lo de Fanta Berti y Cristina Hicieron algo de Bonafont Salen ahí como en una especie de cameo Humel acaban de criticarlo Cañón Según esto de Un carro ¿no? De otros tantos han salido Bueno Yuya ¿No? Con el shampoo ¿Quién más tiene? Ah Luisito Comunica Hizo Asepsia Los tres testes tigres Los diez pesitos Y de jarritos también hicieron ¿no? Los tigres Mario Bautista Ah hizo Chetos Le dedicó una canción a combo Mario Bautista Chequen ustedes Gracias Mario por tu canción Este te la agradezco Bueno pues ahí está Muchas gracias por todo su apoyo Gracias por los buenos comentarios Al trabajo que estoy haciendo con el escorpión Y pues parte de las consecuencias Es que podamos estar trascendiendo en otros niveles Y pues de paso pues también me vuelvo más sano ¿no? Porque ah les comparto wey No manches subí ¿Cuántos te dije? 20 kilos Con lo del tendón Subí 20 kilos Para principio de años tenía 20 kilos de más Hoy tengo Gracias a eso Gracias a estar tomando agua Y estar cuidando la alimentación Además tengo 15 kilos menos Muchos me preguntaron Ahora en la D23 Se me veía mucho Porque también me rasure Se exagera más Se ve más Entonces pues bueno Sigo en el camino De estar más Más en forma A través de todas estas cosas ¿no? Que está pasando Entonces una cosa va con la otra Eso está chido Por favor si quieres más anecdotarios Por favor echa los comentarios Y con mucho gusto Los vamos a apuntar Para que en su momento Se los compartamos Síganme en las redes sociales Comparte este video Pásenla chido Y nos vemos en el sitio Bye Y en la tele también Y en los Oxxos Y en los Seven Y todo eso Ahí en la botella Bye Más en la tele Más en la tele Más en la tele